de la mañana. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia, y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes sesenta minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto. Diez con tres de la mañana, muy buenos días a todos y a todas las personas que nos sintonizan a través de su radio actual ciento siete punto uno del FM. Estamos en su programa al descubierto. El día de hoy vamos a hablar acerca de las obligaciones tributarias, un tema que para muchos ha sido un poco desconocido en el entorno que se ha desenvuelto este la nuevas regulaciones y el tema económico en medio de la pandemia. Recordemos que el impuesto al valor agregado y otros impuestos como el de la canasta básica y demás han de una u otra manera cambiado, han modificado su conducta y por esto el día de hoy queremos hablar con ustedes acerca de este tema. Queremos que entiendan un poco mejor cómo funciona el tema tributario, cuáles son esos impuestos, cuáles son las soluciones que existen actualmente en el mercado y cómo facilitar este tipo de trámites. Juan Elgue, hoy un tema fundamental para las personas, no sólo comerciantes, empresarios, personas que tienen que tributar, sino también en general para todos los costarricenses. Así es, Eric, hoy tenemos un tema que a muchas personas que tienen, como decís vos, que tienen su negocio propio o que brindan algún tipo de servicio profesional también, es importante que sepamos y entendamos muy bien lo que es los temas como la declaración del IVA, las multas y sanciones que existen por no hacer las declaraciones a tiempo y varios elementos interesantes que entraron como la factura, la factura electrónica, que todo eso se implementó también después de entrar en vigencia de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que también fue un avance que se hizo desde la Asamblea Legislativa con esta nueva ley, y todo eso afecta o nos crea responsabilidades a muchas personas de cómo tenemos que presentar esas declaraciones que para algunos le generó una gran molestia, una gran inquietud, recordemos, Eric, cuando empezó el tema de la factura digital, la gente estaba asustada, estaba preocupada cómo se debían hacer las declaraciones, y ya han pasado dos años. Hoy vamos a hablar, hoy tenemos como invitado al señor, al Álvaro Retana, él pertenece al grupo GTI, y ellos están, ellos son especialistas en todo este tema, de lo que son facturas electrónicas, ellos dan capacitaciones gratuitas también en el tema de presentar, hacer la presentación de la renta, todas estas obligaciones, declaración del IVA, los pagos de impuestos, entonces queremos conversar con don Álvaro el día de hoy para que nos dé una guía a muchas personas sobre este tema, que a muchas personas nos cuesta un poquito, digámoslo así. Vamos, ya tenemos a don Álvaro Retana, don Álvaro, muchas gracias por estar hoy en nuestro programa Al Descubierto, hablando de este tema de responsabilidades y obligaciones tributarias. Don Juanelgue, don Eric, un placer estar con ustedes, un gusto de verdad, y un tema que a muchas personas los tiene sumamente preocupados. Don Álvaro, tal vez si contextualizamos un poco el tema y nos devolvemos un poquito a estos tiempos, como decía Guanelgue, hace unos dos años y para acá, en el momento en que hubieron cambios trascendentales en el tema de impuestos, en el tema económico en nuestro país, sea con la entrada en vigencia de la factura digital, así como la aprobación del impuesto al valor agregado, que graba muchos otros productos que antes no estaban grabados. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cuál es el impacto que sufre en este nuestro país en beneficio del país o más bien en desventaja de los consumidores? Si el país viene en este proceso desde hace bastantes años, en realidad en el 2009 fue que salió la primera legislación de factura electrónica en el año 2010, hace 10 años ya, se emitió la primera factura electrónica en Costa Rica, y han pasado 10 años desde entonces, pero hace dos años se dio un cambio muy importante, fue la obligatoriedad, donde primero obligaron a ciertos grupos, por ejemplo, a los médicos, a los abogados, a los ingenieros, a los profesionales, a usar factura electrónica, y luego, si nos acordamos, fue por número de cédula, entonces en un mes tenían que entrar a las cédulas terminadas en 1, 2, 3, 4, y así hasta que quedaron todos obligados. Ya cumplimos dos años de esta obligación, y la diferencia es que ahora el Ministerio de Hacienda y Tributación tienen toda la información digital para poder darnos seguimiento y controlarnos todos los movimientos para verificar que los impuestos se están cobrando bien, y son herramientas poderosas, porque ellos tienen hasta cuatro años para hacer una investigación, entonces cuando investigan a una empresa de ahora en adelante, simplemente tienen un récord de cuatro años atrás, en que van a ver si todo está bien, que si es bueno para el contribuyente, podríamos decir sí o no, lo más importante es que la factura electrónica aumenta la recaudación fiscal, hasta en un 24, 25 por ciento en todos los países donde ha entrado, disminuyendo la evasión y la ilusión fiscal, y con esto entonces pagamos lo justo todos los costalvicenses para no tener que estar con más carga unos que otros. Don Álvaro, el tema de la cultura que teníamos los costalvicenses hace un tiempo, de lo que era generar o pedir facturas, bueno, se vio modificado con la entrada en vigencia, pero cuáles fueron los retos que ustedes también como como empresa, digámoslo así, se vieron expuestos para cambiar esa cultura, que poco a poco, bueno, ya la gente podríamos decir que ya adoptó el modelo de una forma casi obligatoria, pero también de una forma obligatoria, digámoslo así, pero es un cambio cultural también. Sí, claro, yo aún recuerdo hace dos años cuando le decían a uno con factura o sin factura, prácticamente ha desaparecido, y ha desaparecido porque con todas estas herramientas es difícil justificar para un comerciante, por ejemplo, que haga compras de materia prima o que haga compras de productos por una cantidad y que luego venda la mitad, eso no tendría una explicación. Ha sido un cambio de cultura porque las herramientas sí están obligando a que la gente use la factura, y ya en Costa Rica lo que pasa es que los números están, es decir, hay 400 mil costarricenses que deberían estar haciendo factura electrónica y facturando, y no solo facturando, cobrando IVA y declarando todos los meses, y para el ministerio en realidad con las herramientas computacionales es sumamente fácil, por ejemplo, sabemos la cantidad de casas de alquiler que hay en Costa Rica por las encuestas que se hacen en el INEC, y qué pasa con una persona que tenga más de una casa a su nombre o a nombre de la familia, bueno, solo va a ocupar una para vivir, se supone que la otra la va a tener alquilada, entonces esto permite que con inteligencia de cómputo se pueda rastrear y ver si esas casas están facturándose o no, y esto es lo que ha hecho la diferencia. Sin duda, sin duda la tecnología ha jugado un papel importante, esa migración que hubo al tema tecnológico y al tema de seguimiento, como dice don Álvaro, todo de una u otra manera beneficia la recaudación de impuestos. Ahora, don Álvaro, ¿por qué es que a la gente le cuesta tanto o a la gente no le gusta pagar impuestos? ¿Cuál es esa sensación que hay en el ambiente? Bueno, de hecho se llaman obligaciones tributarias porque, y se llaman impuestos porque no es nada voluntario, es precisamente impuesto por el gobierno para todos los costarricenses, y al ser impuesto a la gente no le gusta, no hay esa cultura de que qué bonito pagar impuestos, qué bonito que me salga más caro, es una obligación, hay que mantener un aparato estatal. El que le guste o no le guste a la gente va a depender de que también se usen esos fondos, y donde se oye que los fondos no estén bien usados, va a crecer el descontento público. Entonces, ahí está en el gobierno el tener transparencia en el uso de los fondos para poder tener una imagen limpia y que los costarricenses paguen impuestos a gustos, sabiendo que vamos a tener un sistema social, un sistema educativo, un sistema que nos beneficia a todos, y no dineros que se están yendo hacia lados que no están causando beneficio. Ahí está el gran dilema, Erick, don Álvaro y amigos, ¿verdad? Que nadie quiere pagar impuestos porque tenemos la percepción de que son mal utilizados. La verdad es que ese es el sentir de muchos costarricenses, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta también de amnistías tributarias que se que se dieron y eso genera malestar. Y hablemos, don Álvaro, también de las sanciones. Usted me dice que hay cuatrocientos mil contribuyentes. ¿Cuáles son las sanciones? Son cuatrocientos mil, sí. ¿Cuáles? Cuatrocientos mil contribuyentes que deben cumplir con facturar y presentar las declaraciones, principalmente dos declaraciones, la del IVA y la de la renta. Y hay sanciones que son fuertes. Por ejemplo, si uno no presenta una declaración, son doscientos veinte mil colones de multa. Si uno no hace una factura, la sanción puede ser hasta de ochocientos mil colones si uno no hace una factura. Y también, si se evita presentar declaraciones y no se hacen facturas, la sanción podría ser mucho más grande, entre un millón y cuarenta millones de colones o un dos por ciento de los ingresos anuales que haya tenido la empresa o la persona, este, y ahí es donde crece el monto, cuando no se cumplen con las obligaciones tributarias. Entonces, sí son bastante altas las sanciones y lo mejor es ponerse al día porque, este, hay personas que entran en el proceso de ser contribuyente, no se dan cuenta de las obligaciones que tienen y luego se podrían ver con una deuda millonaria ante Hacienda. Don Álvaro, días atrás o semanas atrás hemos visto en distintos medios donde se publica abiertamente, porque creo que es su información pública, una lista de empresas, una lista de contribuyentes que han declarado por muchos años cero en su impuesto a la renta. O sea, dando a entender que no tienen ganancias en todo este tiempo. ¿Es eso correcto? ¿Es eso posible o definitivamente existe una evasión fiscal descarada por parte de todas estas personas que aparecen en este tipo de listas? Que, dicho sea de paso, la publicación la hace el Ministerio de Hacienda. Vea, esto definitivamente no es posible. Si vamos a la realidad empresarial, desde que empieza uno a estudiar en la universidad los cursos de administración de empresas, le dicen la empresa está para dar una utilidad. Y cuando uno financieramente carga de costos, este, sea por una empresa que es matriz en otro país o de alguna otra forma, carga de costos la empresa para que la utilidad sea cero, ahí hay definitivamente una manipulación de los números. Y esto ha hecho que se hagan leyes, leyes para ir cerrando los portillos. Control de los paraísos fiscales, porque lo que se usaba hace algunos años, cuando la renta no era una renta global, es que se tenían empresas en otros países, generalmente paraísos fiscales en Panamá o en las Bahamas o en algún otro lado. Donde, al final, la utilidad que tenía la empresa de Costa Rica era, este, quitada con una factura que venía del extranjero y les, y era de casualidad exactamente igual al monto de la utilidad que tenía la empresa. Bueno, gracias a estos sistemas digitales, ya se está controlando, no solo Costa Rica, sino esos países fiscales, pasó una ley de precios de transferencia, y cada vez los controles son más fuertes para que las empresas hagan esto que definitivamente no es correcto. Don Álvaro, ¿qué pasa con las personas que hacen la declaración del IVA? Por ejemplo, un, una persona que brinda servicios como abogado, como psicólogo, y presenta la declaración, pero no tiene dinero para pagar, especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Aunque hay una, hay una moratoria, ahí tal vez nos puede explicar también de eso. Pero, ¿qué pasa en esa situación? Bueno, no debería existir esa situación. Hay algo muy importante. El IVA es el impuesto al valor agregado. Es lo que era antes impuesto de ventas, cambió con la legislación al impuesto al valor agregado, lo estableció así la ley de fortalecimiento en las finanzas públicas. Y el IVA hay que estar conscientes de que no es nuestro dinero. Nosotros lo que nos convertimos es en recaudadores del Estado. Entonces, cuando nos dicen, haga la factura y póngale el 13% de impuesto al valor agregado, ese 13% tenemos que manejarlo muy delicadamente. Tenemos que ponerlo en una cuenta aparte, saber que no es nuestro, porque el próximo 15% del mes siguiente tenemos que devolverlo a su verdadero dueño, que es el Estado. Entonces, no debería darse en ninguna situación que no haya dinero para pagar ese porcentaje de impuesto que no es nuestro. Y el riesgo está en que si no se paga, estamos haciendo uso ilegítimo de dinero del Estado. Y entonces ahí ya caemos en un delito que tiene ciertas penas que pueden ser mayores. No debería ocurrir esto, hay que tener un ordenamiento en las empresas porque inmediatamente puede ser la causa del cierre de la empresa. Qué interesante lo que dice don Álvaro, Erick, porque nosotros estamos fungiendo, o las personas están fungiendo como recaudadores del Estado, recaudando dineros que no son de las personas, sino que es plata del Estado. Y haciendo una similitud muy rara ahora con el tema del ROP, que no le quieren dar la plata a los costarricenses porque no pueden manejar la plata. Pero en esta ocasión aquí sí hay que manejar dineros de tributación que le pertenecen al Estado. Está bien eso, don Álvaro, ¿cómo lo ve usted de que nosotros, los costarricenses o los que tenemos esta obligación, estemos recaudando ese dinero al Estado? ¿Nos volvemos recaudadores? Sí, en realidad sí está bien, en todos los países es así. El único que no es recaudador es el consumidor final, este sí tiene que pagar directamente todo el IVA. Pero la ventaja que tiene ese abogado, por ejemplo, al presentar la declaración del IVA, es que él puede hacer una suma y resta. Él suma todos los impuestos que recaudó y a esos impuestos le puede restar los que él pagó en actividades necesarias para hacer su trabajo. Entonces, si él pagó, por ejemplo, electricidad, agua, luz o teléfonos, si pagó suministros para la oficina o si tuvo que hacer pagos de alquileres y todo eso tenía impuestos, él lo que hace es un neteo de lo que él cobró menos lo que él pagó y le paga al Estado la diferencia. Esa es una ventaja y así trabaja en todos los países. Don Álvaro, ahora que menciona a todos los países, si hiciéramos una radiografía a nivel latinoamericano o a nivel del continente, ¿podríamos clasificar a Costa Rica dentro de un país con altos porcentajes de cargas tributarias o está entre lo normal o más bien para los otros países, Costa Rica es atractivo por sus bajos impuestos? Bueno, acá son dos situaciones. Primero, digamos, podríamos hacer una clasificación en qué tan adelantado está en la digitalización. En lo de factura electrónica estamos más allá de la media, vamos bastante adelantados porque le hemos ganado a otros países de Centroamérica, por ejemplo, pero no a otros países del mundo. Hay países en el mundo que van ya mucho más adelantados y ya terminaron el proceso y no sólo de factura electrónica, sino que, por ejemplo, tienen planilla electrónica, tienen contabilidad electrónica. ¿Y qué es esto? Acá, por ejemplo, la planilla, para tener una idea, es un documento que nosotros presentamos a la caja costalicense del Seguro Social, pero es una planilla que no sólo ocupa la caja, también la ocupa el Banco Popular, la ocupan a veces los bancos para poder otorgar créditos, la ocupan todas las instituciones que también reciben fondos cuando uno hace la planilla como Fodesap y las demás instituciones. Entonces, una planilla digital permite que el ciudadano la presente una vez o la empresa la presente una vez y se comparta por todas las instituciones del Estado sin tener que estar con información duplicada y información presentada múltiples veces. Igual que esto es la contabilidad electrónica, es un avance. Entonces, Costa Rica está en un término medio. Y en cuanto a si somos caros o baratos, también estamos en un término medio porque en los países más desarrollados, por lo general, la regla es que se paga más de impuestos que en Costa Rica. En lo que es Europa, por ejemplo, las tasas impositivas son muchísimo más caras, especialmente en renta que en Costa Rica y en algunos países incluso casi llegan a duplicar la renta que tenemos nosotros en nuestro país. Sí, hemos escuchado casos donde se paga inclusive hasta un 21 por ciento de impuestos al valor agregado y aquí en Costa Rica, bueno, es un 13 por ciento. Don Álvaro, también hay gente que presenta, hace la declaración en cero. ¿Es eso legal o no? Totalmente legal y no hay ningún problema. Y vamos a ver, un profesional independiente y hay alguna gente que tiene dos trabajos, su trabajo normal y hace algunos trabajos por fuera y esos trabajos por fuera presenta factura. Con esto de la crisis es normal que algunos de esos trabajos por los que se hacían factura no tenga uno ese trabajo durante un mes o durante dos meses. En esos meses la facturación va a ser cero y entonces la declaración también va a ser en cero. Incluso puede ser que uno lo que tenga en esos meses son gastos, pero no tenga ingresos. Ahí sería una declaración más bien negativa. Entonces pueden haber declaraciones que son positivas, es decir, necesito pagar IVA. Pueden haber declaraciones en cero, no tuve ningún ingreso ni ningún ingreso y podrían haber declaraciones incluso negativas, donde yo seguí teniendo gastos de pago de alquiler, de pago de electricidad, de pago de servicios básicos, pero no tuve ningún ingreso y la declaración queda en negativo. Por acá nos dice don José Luis Alfaro, qué bueno sería programar un día solo para informar a los radioescuchas de todos y cada uno de los impuestos que están estipulados en Costa Rica y ver al final cuánto suman como carga en el bolsillo de los costarricenses. Se habla de que las cargas tributales en Costa Rica son altas, pero no se dice cuánto es realmente. Nuestro buen amigo Mario Calderón también está por ahí. Las leyes para unos que no son amigos de los funcionarios de gobierno, nos dice por ahí don Mario, haciendo referencia tal vez a estas, a este tipo de declaraciones en cero, verdad, este, estos declaraciones de renta que se han dado con estas listas famosas. También Walter Vargas, si una persona desempleada presenta cero en factura, tiene que pagarle al contador o no, como, como, como no tiene dinero, me pueden aclarar eso. Gracias. Don Álvaro, tal vez si le explicamos a nuestro amigo Walter Vargas que consulta si se realiza la declaración en cero, si tiene que pagarle o no al contador. Bueno, aquí depende de el trato que se tenga con el contador. Hay contadores que cobran un precio anual e incluyen todas las declaraciones mes a mes. Hay gente también que, aunque lo más conveniente es utilizar el contador, hemos visto algunos profesionales que dicen, no, yo me la quiero jugar y presento la declaración solo. Esto es un arma de doble filo. Si en realidad estudió contabilidad y la presenta bien, perfecto, pero si no ha estudiado contabilidad y comete un error, entonces la multa por ese error podría ser muchísimo más cara. Y la presentación en cero, de todo depende de el trato que se tenga con el contador. El contador si tiene ciertas tarifas mínimas por presentar declaraciones, este, pero creo que podrían ser conscientes si se les habla y se les dice, vea, este mes la verdad no tengo nada de ingresos, ocupo presentarles en cero y yo creo que se, conversando, se arreglan las cosas. Por acá nuestro amigo Giovanni, todos se lo roban y no se ve en qué se invierten, se llenan unos pocos corruptos, haciendo referencia a este uso que se le da al dinero que nosotros estamos recaudando para el Estado, Guanel. Le voy a recordar el número de WhatsApp, por si usted tiene consultas para hacérselas a don Álvaro, él es gerente general de GTI y el número, le recuerdo, es el 8996-3096, 8996-3096. Esta es una buena oportunidad, Eric, para que todos evacuemos esas dudas que tenemos a la hora de hacer una presentación, la presentación del IVA que se hace todos los meses. Es una buena oportunidad para que don Álvaro, especialista en estos temas, pueda evacuar las dudas que tengamos en este espacio del día de hoy que dedicamos precisamente para hablar de ese tema tributario. Sí, sin lugar a dudas, el tributo, el impuesto, como nos lo dice don Álvaro, es parte de nuestra sociedad y por más que tengamos la cultura o no nos guste pagarlo, existen sanciones. Entonces, hoy el espacio que tenemos para ustedes es un buen momento para aclarar esas dudas. Si usted es empresario, si usted es trabajador independiente, si usted declara de una u otra manera, es un buen momento para que realice todo este tipo de consultas y ya estaremos aclarándoselas al aire. Don Álvaro, en el tema de presentar la declaración del IVA, por ejemplo, usted lo acaba de decir, tal vez un trabajador independiente, volvamos a los abogados o a un odontólogo, no sé, a cualquier profesional independiente, presenta su declaración, lo hace él mismo, ¿cuáles son generalmente los errores que puede cometer ese profesional independiente a la hora de generar la declaración del IVA? Bueno, en realidad puede cometer muchísimos errores, muchísimos. Vean, la declaración, hoy día es una declaración complicada. El IVA hay que separarlo por actividad económica y hay profesionales que tienen más de una actividad económica, por ejemplo, puede ser educador y puede ser dentista a la vez y da clases en la universidad de su misma carrera. Entonces, tendría que tener una declaración separada con dos actividades, pero también separada por tasas de impuesto, porque si ese dentista vendió un producto especial puede que lo cobre al 13%, cuando da servicios médicos dentales, esto los cobra al 4% y si los brinda a alguien que está exonerado, entonces la tasa final es del 0%. Entonces, hay que dividir una declaración por actividad económica y hay que dividirla por las diferentes tasas de impuesto y hay que estar muy consciente de si hay que hacer una prorata o no hay que hacer una prorata, que esto es un elemento que viene a complicar más. Y el contador estudió para poder aconsejar y saber todos estos elementos y decirle a la persona vamos a hacer la declaración en forma correcta. Entonces, cuando se meten a hacer la declaración y no están conscientes de todos los elementos que pueden complicarla, hacen la presentación mala, hacen un cálculo mal y lo que se van a ganar es simplemente una multa. Y la multa es bastante alta. Don Álvaro, nos había dado usted hace unos minutos un promedio o era un monto fijo? No, esas multas por ese tipo de errores consecutivos podrían dar entre 1 y 40 millones de colones, que es un monto sumamente alto. Bueno, imagínese qué cantidad verdad, por cometer ese error, por querer hacer usted mismo la declaración mensual. Sí, 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 hay que estar informados porque sin darnos cuenta y ha pasado, sin darnos cuenta, cuando llega, es ese cobro de dos salarios base y uno dice por qué y son errores, errores en tiempo y en forma. El día de hoy nos acompaña Don Álvaro, estamos hablando, informándonos de acerca de todas estas cargas tributarias, cómo debe presentarse, cuáles son las sanciones, qué es lo que implica el tema de pagar impuestos. Vamos a ir rápidamente a una pausa, Guanelgue, y cuando regresemos vamos a hablar acerca de las pymes. También queremos hablar o aclarar dudas en relación al régimen simplificado y al régimen especial. Esos son ciertas burbujas que acogen a personas, a trabajadores y que les dan ciertas características diferentes a los otros empresarios. Vamos rápidamente a la pausa, Don Álvaro, y ya casi regresamos. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda el descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Polígono 38 especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo, bajo techo y al aire libre. Polígono 38 especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 especial. Mientras continúen circulando vehículos en nuestras carreteras, seguiremos velando por su seguridad. En RITEVE continuaremos realizando las revisiones en los días y horarios que las autoridades lo dispongan, únicamente con cita y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para que este proceso sea lo más seguro posible. Por eso le solicitamos que venga una sola persona, que respete las normas de distanciamiento e higiene y colabore con nosotros para la inspección interna de su vehículo. En RITEVE estamos comprometidos con la vida. ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al veintidós veintiuno cincuenta y siete cincuenta y ocho o al ochenta y nueve treinta y seis dieciocho cero tres o búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Ucopa, portadores responsables al servicio de Costa Rica. Si a usted, como a mí, también le toca RITEVE estos días, le tengo algunas recomendaciones. Las estaciones se están atendiendo únicamente con cita previa en los días y horarios que las autoridades aprueben. Vayamos solos. Al llegar respetemos las normas de distanciamiento e higiene y colaboremos con la inspección interna del vehículo. Manejar un vehículo seguro también es un asunto de salud pública. Cuidémonos entre todos. RITEVE estamos comprometidos con la vida. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad. Asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de formación en criminología y seguridad. Para mayor información, comuníquese al veintidós veintiuno setenta y siete veinticinco veintidós veintiuno setenta y siete veinticinco o al WhatsApp ochenta y cinco cincuenta y seis diecisiete diecinueve ochenta y cinco cincuenta y seis diecisiete diecinueve. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. El tesoro más grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes. En el centro de estimulación temprana Little Fish le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye música, natación, yoga, lesco, inglés, literatura y educación física. Además, ofrecemos clases de natación para niños, jóvenes y adultos. Little Fish, la mejor opción profesional para el desarrollo integral de sus hijos. Estamos ubicados en Romuser ciento veinticinco metros norte del antiguo Aide. Para más información al teléfono veinticinco veinte cero cinco ochenta y siete o búscanos en Facebook como Little Fish. Mientras continúen circulando vehículos en nuestras carreteras, seguiremos velando por su seguridad. En RITEVE continuaremos realizando las revisiones en los días y horarios que las autoridades lo dispongan. Únicamente con cita y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para que este proceso sea lo más seguro posible. Por eso le solicitamos que venga una sola persona que respete las normas de distanciamiento e higiene y colabore con nosotros para la inspección interna de su vehículo. En RITEVE estamos comprometidos con la vida. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto. Continuamos en su programa al descubierto aquí en su radio actual ciento siete punto uno FM con cobertura a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy nos nos acompaña el gerente general de GTI, don Álvaro Retana, que nos está explicando acerca de temas fiscales, las obligaciones que contraemos todos los que somos empleados independientes, empresarios, que ofrecemos algún servicio. Estamos hablando sobre la declaración del IVA y Eric antes de la pausa nos hablaba de hablar un poquito sobre las pymes. Sí, don Álvaro, este tema de las pymes, sin duda el gobierno le ha dado de una u otra manera mucha fuerza y les ha dado ciertos beneficios a lo largo de esta estructura que tiene que ver con una pequeña o mediana empresa. ¿Qué beneficios tiene una pyme en relación al pago de tributos? En algunos casos en realidad no hay beneficios. Por ejemplo, en factura electrónica la pyme está obligada a hacer la factura electrónica y a presentar su declaración del IVA. Si obtienen algunos beneficios especiales ya cuando les toca hacer la declaración de la renta, porque al igual que en el régimen simplificado se obtienen esos beneficios. El régimen simplificado es bien interesante porque, por ejemplo, el cálculo de la renta simplifica las declaraciones. Las declaraciones no se hacen todos los meses, se hacen por trimestre y para calcular la renta se usan unas fórmulas diferentes basados en las compras. Y en las pymes igual se aplican unos factores que hacen que la renta sea una renta reducida cuando estén inscritas como pymes y podrían tener ciertas exoneraciones en algunas de las compras siempre que estén inscritas también como pymes. Pero hasta ahí la ventaja, las obligaciones de facturar y presentar las declaraciones del IVA no cambian en las pymes, si cambian en el régimen simplificado. ¿Quiénes pueden ser parte o acogerse al régimen simplificado y quiénes no? El régimen simplificado es bien interesante. Hay una lista que está publicada de qué puede ser un régimen simplificado. Entonces encontramos una pulpería, por ejemplo, una soda, un bar, puede ser régimen simplificado y tienen ciertas restricciones. En el ejemplo de una soda que no tenga más de cinco trabajadores, que el plato más caro no sobrepase un cierto monto y entonces en ese caso ellos no están obligados a hacer una factura electrónica, no están obligados a declarar el IVA, sino que venden y hacen factura electrónica sólo cuando se les pida. Si alguien es un rutero de una empresa que necesita factura para respaldar los gastos, les pide esa factura. Pero a la hora de declarar, como no hacen facturas a todos, tampoco se puede declarar con base en esas facturas. Se declara con base en las compras que hayan hecho estos régimen simplificado y esas compras se multiplican por un factor que también está en la regulación para calcular cuánto es el IVA y cuánto es la renta que tienen que pagar. Nos indican también, don Álvaro, nos comentan, los repartidores, los repartidores de comida también tienen que presentar y declarar impuestos. Vea, aquí es un punto sumamente serio. Algunos repartidores de comida no los contratan como trabajadores de la empresa, sino que trabajan como trabajadores independientes. ¿Qué es? Que la relación con la empresa que distribuye las comidas, lo que tiene es un contrato y ese contrato los obliga a dar el servicio y luego a presentar una factura a la empresa que los contrató. Este trabajador tiene que estar consciente de que al presentar factura adquiere muchas responsabilidades y esto no siempre se lo dicen. ¿Qué pasa con un trabajador? presenta factura, sí, pero vean que queda inscrito como contribuyente. Entonces queda obligado a que esa factura tiene que tener IVA y aquel va a tener que hacer una declaración de IVA todos los 15 de cada mes. También queda obligado a que tiene que declarar la renta. Entonces, declara IVA, declara renta, hace factura electrónica, pero también al ser trabajador independiente tiene la obligación de estar inscrito ante la caja costarricense del seguro social como trabajador independiente y a pagar el monto correspondiente. Entonces, si al trabajador no se le dice todo esto y nada más se apunta en factura y empieza a presentar las facturas para ganarse el dinero, luego tendría una multa por no presentar declaraciones del IVA, por no presentar declaraciones de renta y esto viene retroactivo, le cobran para atrás y luego en la caja por no estar inscrito en la caja como trabajador independiente y no haber pagado las cuotas. Es decir, en dos años un trabajador independiente podría terminar con una cuenta prácticamente impagable si no toma las previsiones desde el primer momento. Juan Elie, y es que esto no lo sabe la gran mayoría de personas y como mencionábamos antes, uno puede sin darse cuenta cometer algún tipo de faltas y cuando nada más le llega el cobro, administrativo y no dice, pues ¿cómo? Y ahí no hay cómo saltarse o cómo evitar ese pago. A mí me queda, no sé, tal vez yo soy muy ingenuo en este tema, pero yo no creo, Eric, sinceramente, que muchos de estos muchachos que andan haciendo, repartiendo comida, que andan haciéndole el delivery, estén anuentes o conscientes de todo esto. ¿Usted qué me puede decir al respecto a esto, don Álvaro? ¿Usted cree que todos estos muchachos que andan en bicicleta o que un momento u otro empiezan a repartir, están conscientes de esto? ¿Alguien les habrá explicado bien? ¿Les estarán exigiendo esa factura? Vean, no les están explicando prácticamente nada a muchos de ellos. Hay algunos de estos que trabajan con nuestra empresa y nosotros lo que hacemos es le damos una capacitación y hasta que se ponen pálidos donde oyen el montón de obligaciones que tienen. Porque claro, si uno tiene que presentar factura, declarar el IVA, declarar la renta, estar en la caja, ya no sabe uno si le va a dar positivo el resultado de estar trabajando, mejor se queda sin hacer nada. Es una carga bastante fuerte. Pero si no lo hicieran es peor porque por cada factura que presentan, que presentan un par de facturas al mes a la empresa que los contrata, si les cobraran de y son 220 mil colones de multa por cada factura no presentada y otro tanto parecido por no presentar la declaración, entonces el problema puede ser muy muy serio y para eso sí aclararles que nosotros estamos dando cursos sobre este tipo de obligaciones totalmente gratis, nada más que llamen al contact center de GTI y con todo gusto les damos la capacitación de las obligaciones que tienen que cumplir. Don Álvaro, por acá tenemos una pregunta a través del WhatsApp. En el mes hay que presentar declaraciones y pagar los impuestos el 15 de septiembre, haciendo referencia tal vez a que el 15 de septiembre es un día feriado. No es feriado, en realidad trasladaron el feriado para el 14 y entonces como trasladaron el feriado para el 14 se habilita el 15. Lo importante del día que se presentan las declaraciones y se pagan los impuestos es que se requiere que sea un día hábil para que los bancos estén abiertos y que no haya imposibilidad de ir a pagar en el... porque hay gente que lo paga en el banco, otros lo pagan vía electrónica, pero el 15 sí estarían abiertos los bancos, entonces esa fecha no se mueve. La declaración de impuestos del mes de septiembre va a ser el día 15. Nuestro amigo Miguel Delgado, tengo una pequeña empresa familiar, todo está al día con el Ministerio de Hacienda. Mi consulta es, ¿qué beneficio tenemos nosotros a favor si siempre hemos usado un datáfono? Si tenemos alguna exoneración de Hacienda o qué tenemos a favor. Muchas gracias a don Miguel. ¿Cuál sería la respuesta, don Álvaro? No, en realidad es indiferente cobrar mediante un datáfono o cobrar mediante una transferencia. Son formas de que ingresa el dinero. Algunos datáfonos hacen ciertas retenciones adicionales de los impuestos de la renta y entonces cuando uno usa medios de estos que hagan retenciones, no sé en el caso de él si estarán haciéndole retenciones, entonces el contador toma estas retenciones en cuenta a la hora de hacer la declaración, ya que como fue una retención que se hizo mediante el datáfono, básicamente es como que uno hubiera hecho un pago adelantado de parte del monto de la renta. Ok, así como nosotros fungimos como recaudadores, el banco a través de su pago por tarjeta, su datáfono, también realiza la misma función, Juanel. Nos preguntan también, ¿qué es el código CAVIS? Nos pregunta un oyente, don Álvaro. El código CAVIS es una obligación que vamos a tener a partir del primero de diciembre. Código CAVIS, CAVIS quiere decir catálogo de bienes y servicios. Si es un catálogo que hizo el Banco Central de Costa Rica y que fue una obligación que puso el Ministerio de Hacienda para que todas las facturas en todas sus líneas van a tener que tener un código obligatorio a partir del primero de diciembre. Eso es que si yo vendo un producto o vendo un servicio, a cada producto y servicio le va a corresponder un código de este catálogo CAVIS. Y hay más de 20 mil códigos, entonces tenemos que hacerlo a tiempo. Es decir, si nosotros damos clases o damos asesoría o somos periodistas, cualquier cosa que hagamos hay que ir al catálogo y buscar, bueno, ¿cuál será el código para la actividad o para el producto que yo estoy haciendo? Porque necesito buscarlo y ponerlo en mi factura, ya que si el primero de diciembre no lo tengo puesto, me van a rechazar las facturas y no voy a poder facturar. Muy importante entonces ver la actividad que se está haciendo. Ahora, no hay que complicarse. El catálogo sí tiene más de 20 mil códigos. Sin embargo, si uno lo que hace es una actividad económica, van a ser muy pocos códigos los que le toquen. Un abogado va a tener 8 o 9 códigos, no son 20 mil. Sí, alguna ferretería o alguna pulpería va a tener más cantidad de códigos por la cantidad de productos que maneja. Pero la mayoría de nosotros que damos servicios van a ser pocos códigos por cada una de las actividades. Giovanni Barbosa, ¿me pueden indicar la diferencia entre las exoneraciones que emite el Ministerio de Hacienda? Entiendo que son de índole concreta y genérica, y que la concreta tiene carácter retroactivo para la devolución del IVA, cobrando la factura emitida y luego me solicitan la devolución correspondiente. Don Álvaro. Vean, en esto hay que tener cuidado. No hay exoneraciones retroactivas. Las exoneraciones, todas, nacen de dos fuentes. Puede ser una exoneración dada por ley, o puede ser una exoneración dada por el Ministerio de Hacienda. Y en ambos casos tienen una fecha concreta de inicio de la exoneración y de final de la exoneración. Entonces, no hay retroactividad en exoneraciones. Aplíqueme esta a la factura del año pasado. No es así. Hay una mala práctica que se da en ciertos sectores. Por ejemplo, si vamos a comprar un equipo de construcción y se supone que ese equipo de construcción va a estar exonerado. Lo que se ha acostumbrado en algunos casos es hacer la factura. Vamos tramitándolo, vamos pagando mientras sale la exoneración. Después elimino esta factura y hacemos otra ya exonerada. Pero eso es una mala práctica. Entonces, no hay esa retroactividad y hay que estar seguro que la exoneración está correcta en el momento de hacer una factura exonerada. ¿Cómo podemos hacerlo? Es porque en la factura, cuando la factura se hace en forma exonerada, se pone el impuesto original y después se exonera. Pero uno tiene que indicar en la misma factura cuál es la fuente de esa exoneración. Si es una exoneración por ley, hay campos en la factura para poder poner. Esta es una exoneración por ley. Hay que poner el número de la ley y hay que poner los demás detalles que corresponden a esa exoneración. Y si es una exoneración que está en Hacienda, bueno, se consulta al sistema de Hacienda, ahí se leen y se buscan cuáles son las exoneraciones y entonces se colocan esos datos en la exoneración. Cuando son tarifas reducidas, por ejemplo, para los proyectos de construcción, igual el Colegio de Ingenieros puso un sistema donde uno podía consultar si el proyecto está o no. Cuando son tarifas reducidas que son para el sector agro, el Ministerio de Agricultura y Ganadería puso un sistema para que uno pueda consultar a ver si la cédula de esa persona es un agricultor que verdaderamente está inscrito en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, es un sistema muy formal. Hay una serie de cantidades de exoneraciones diferentes. Todas están por ley o por el Ministerio de Hacienda. No hay exoneraciones que sean retroactivas. Esas son ofertas se van a convertir en recaudadoras del IVA también. Y cuando le cobren a uno Netflix o Spotify va a venir con un 13% adicional y ese 13% es por el impuesto al valor agregado a partir del 1 de octubre. Tiene usted toda la razón. Don Álvaro, ¿qué sucede con las fundaciones y las asociaciones? ¿Ellas pagan impuesto al valor agregado? ¿Pagan impuesto a la renta? Es correcto. Aquí hay que tener cuidado porque la respuesta sería sí. Las fundaciones y asociaciones son como cualquier otra sociedad y tienen sus obligaciones. Las únicas que están exentas son las que aparecen en la ley y esta ley es la ley de fortalecimiento fiscal. Y en esa ley está la lista de las asociaciones que tienen algún tipo de exoneración y que no pagan impuesto o que no pagan renta. Un ejemplo, la Cruz Roja Costarricense que tiene las exoneraciones y entonces ahí está la lista y esa lista tiene hasta los números de cédula jurídica de cada una de las organizaciones o asociaciones que están exentas de pagar tributos y explica bien de cuáles tributos están exentas. El resto, la mayoría, en general, casi todas las asociaciones sí tienen que pagar impuesto al valor agregado e impuesto de renta. Don Álvaro, ¿a qué número lo pueden contactar? ¿Pueden contactar a GTI y principalmente para todo este tipo de capacitaciones que ustedes brindan? Sí, son capacitaciones gratis. Ahora estamos dando muchas del código CABI y de las obligaciones tributarias al 2105-4400. 2105-4400 es nuestro contact center. Ahí pueden consultar por las capacitaciones e inscribirse. en ellas que son totalmente gratis. Eric, estamos llegando al final. Agradecerle a Don Álvaro. Yo creo que ha sido muy instructiva el programa de hoy. Sí, sin duda Don Álvaro es un experto en el tema, representante de la empresa GTI. Invitamos a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que nos siguen a través de las distintas redes sociales y que de una u otra manera les interesa este tema, les compete a capacitarse, a acercarse a personas como Don Álvaro, como GTI, para no cometer errores. Ya vimos que sin duda uno puede verse involucrado en un cobro millonario sin darse cuenta. Entonces, esto es serio. Los tributos, hay una cultura de que no nos gusta, ¿verdad? Hay una desconfianza en lo que se hace con ese dinero, pero es parte de nuestra sociedad y lamentablemente tenemos que realizar el pago mes a mes, así como la renta a fin de año, y es necesario capacitarse. Muchas gracias, Don Álvaro. Estamos para servirle. Mucho gusto. El día de mañana, a partir de las 10, los esperamos nuevamente en su programa Al Descubierto. Fue un gusto haberlos acompañado. Gracias.